Bien, señores, vamos a hablar de este tema. El senador de Montecristi, señor José Antonio Pimentel Gómez, alia Moreno Arias, habría acudido a un cuartel policial a reprocharle a los agentes que apresaron a un allegado suyo que tenía tres órdenes de arresto. Y también habría llamado al ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, para que a través del director de la policía dispusiera el traslado de la dotación policial. El arrestado supuestamente hirió en la cabeza a Cristófer Reynoso del barrio El Palmar y días después apuñaló a Yanira Vázquez en la misma comunidad porque ésta se había querellado contra él y la fiscalía había despachado una orden de arresto en su contra. Una semana después intentó apuñar a la señora Araceli Smets y resultó herido en la espalda un hombre que intervino. De su lado, el ministro de Interior y Policía negó que hablara con el senador y le diera autorización de amedrentar a los policías. Así que vamos a ver en tres minutos qué opinan ustedes, jóvenes, de este asunto. Tengo que dar esta información, amado, Gergán, Francia, amigos televidentes, de último minuto. De último minuto. El senador de Montecristi, Ramón Antonio Pimentel, alias Moreno Arias, pide disculpas a través de una llamada a la sociedad, al Senado, a su abuela que se la pide, a la policía y a todo el que se sintió ofendido. Ya con eso. Ah, pero qué bonito. Con eso resolvió. Qué bueno. Y la falta legal y de comportamiento como legislador. Sí, sí, sí. Y de instrucción a la justicia. El Senado no puede específicamente por una excusa pública que haya hecho este bandido, porque es un bandido, para mí no tiene calidad. Y tú sabes lo grave de esto, es que él tiene voto y voz para decidir leyes en la República Dominicana. Sin vergüenza. La investidura tiene que transformar al individuo que ejerce esa investidura, que el pueblo te da. No te apures, que él no toma decisiones. Es decir, caramba, Senado de la República debe de objetar y no tomarle esa disculpa y ser sometido al orden disciplinario de las reglas que tiene el Senado. Y después, posteriormente, las normas que la República Dominicana a individuos que violentan la ley se le someta también y se le quite la inmunidad y que se evalúe. Ese señor no puede tener cuatro años de ejercicio legislativo, porque ese no sabe a qué fue. Él sí sabe a lo que fue, fue a eso, abusar del poder. Bien, adelante, Yerlian. Yo creo que eso va a cambiar gran cosa. No, pero por Dios, porque una cosa es con guitarra y otra muy diferente es con violín. El PRM debe pronunciarse. Sí, que se van a pronunciar. Van a decir, van a decir ahorita que no están de acuerdo con ese tipo de actitud y punto. Y no va a pasar absolutamente nada. Porque ustedes se creen que ellos van a quitar a ese senador que invirtió seguro muchísimos millones de pesos para ganarse una vida. Lo que representa un voto para ellos. No, y además lo que representa, las informaciones que manejan. No va a pasar nada. Ahorita hacen un bulto, dicen que no están de acuerdo con eso, le llaman a la atención, de manera verdad, y ya. Y así ahí se queda todo. Así es. Bueno, lo bueno de todo esto es que tú te preocupas por el asunto, pero en realidad ese tipo de personaje es un personaje de número en esa entidad, en esa institución. Es un personaje de número para apoyar una decisión de los que toman decisiones realmente, que son los que están detrás. Hay terna, la terna se puede promover después que se destituye. Pero aquí no hay un mecanismo de destitución de un... Pero hay que ir sentando... El único que no se destituye es el presidente. Un senador, si cae en violencia de ese tipo a la norma y a la constitución, puede ser sancionado por su senado. Señores, aquí han pasado cosas peores, Fran, si no ha pasado nada. Sí, pero se supone, amado. Bueno, aquí han matado senadores. Sí, pero ok, han pasado cosas peores, pero por eso no podemos nosotros entender... Yo sigo insistiendo. O sea, que dejarlo pasar por alto y pensar nosotros que no es nada. Yo sigo insistiendo. Se supone que estamos en el cambio. Es un asunto de deber. El deber, si el policía entregó al apresado, quienes debieran de estar en problemas son los policías. O sea, yo lo hubiese sometido a juicio disciplinario. ¿Tú pondrías al legislador, al representante de esa provincia, al representante del pueblo que se supone que tiene que tener un comportamiento? No, le diría a los policías, a los policías dominicanos, cuando vaya un funcionario a buscar un preso, usted no se lo puede entregar porque si no lo cancelo, lo voto. El Congreso tiene una responsabilidad ante ese señor. Sí, pero eso es otra cosa. Pero tenemos que plantearlo y no podemos solamente enfocarnos en la parte policial. No debemos dejar de lado ese compromiso que se supone que debe de tener el Senado para que sus legisladores que cometan actos de este nivel o cualquier otro tipo de barbarie y el partido de manera oficial tomar esas medidas que sancionen a este señor. No podemos que porque aquí han pasado cosas peores, eso no va a pasar para ningún lado, eso no es nada, que la policía, no podemos nosotros quedarnos callados y dejar, no, vamos a dejarlo pasar por alto. Ese señor debe de ser mínimo sometido a la justicia porque él cometió un acto de obstrucción al hecho, a la justicia en ese momento. Y no hay un delito en el Código Penal que se llame obstrucción de la justicia. Bueno, pero cometió un acto ilegal. No, no lo hagan. No es ilegal lo que él hizo, ir a sacar a un agente. Algo, algún tipo de sanción debe de haber. Me ha pasado. Falta el respeto a la autoridad de él, pero peor son los policías que se lo entregaron. Digo, sí se lo entregaron porque no tengo clara la información. Pero no quitarle a él. ¿Qué ha pasado con el caso de la persona que estaban vendiendo puestos en salud pública? Fue sancionada, pues la directora fue sancionada. ¿Cómo sancionada? O la encargada de recursos humanos, cancelada, suspendida, suspendida. ¿Y con Kimberly? ¿Cómo va eso de Kimberly? ¿Alguien sabe? Está en investigación. Ah, no, ella es ministra de la Juventud. Alguien sabe que sigue dirigiendo el Ministerio de la Juventud. Lo sigue dirigiendo ella. Este muchacho, Carlos Pimentel, dio la información de que, o la institución, compras y contrataciones, dio la información de que en el nuevo gobierno, ella no hizo negociaciones con el Estado como ministra. ¿Pero que no puede? ¿Están arreglando el mundo? ¿Pero que no puede? Sí, mi amor, pero que eso es lo que tú estás preguntando. O sea, esa es la información más reciente. Es que no, pero que ayer se le está investigando por la cantidad de millones que presentó. Esa es una de las informaciones más recientes. Y el PECA la tiene ya como investigada, porque ha visitado dos veces. Pero el gobierno nunca la suspendió. Mira una cosa, yo creo entonces, amado, quien tiene que aprender a elegir es el país, el pueblo, la ciudadanía. Elige a gente que valga la pena. No es esta partida de bandoleros, asaltantes de camino, que llegan ahí a eso, a saltar. Hay una situación, pero yo me estoy... Ahí llega la sociedad, voy a hacer política, sin cuantos. Mira, yo estoy pensando en algo que yo vi ayer un video que me presentaron de un pastor que está construyendo una casa en el Doral, la cual es una casa que no cumple con las características de cómo se fundó esa urbanización. De las normas. Y obviamente que él debe de esperar y no seguir construyendo. Siga construyendo. Pues a mí me entrega, me entrega, me enseñaron un video donde el pastor, suyo y peta, él entra como parte de la urbanización. Y hace una demanda de seguir, pero lo que hace es que se da reverse y tumba las divisiones. Y se coloca justamente para que la puerta no vuelva a cerrar, para darle paso a un camión de materiales. Y se demonta y amenazó al guardián, que se atreva para que vea... ¿Dónde es? Eso fue en el Doral. Ah, es el famoso pastor que está haciendo una casa grandísima. Y ayer, yo digo, esto culma todo, porque un servidor cristiano... De Dios, un hombre de Dios. De Dios, tiene que tener comportamiento siempre, no perder la cordura, amenazar a los... Y el guardián lo que hizo, porque si este hombre me ha dicho que para que vea, no se puede enfrentar porque es lo que es un empleado. Pero la comunidad que tiene sus reglas, y todo el que vive ahí, cumple con sus reglas, este pastor tiene la calidad por encima de los demás a hacer lo que le vengan ganas. ¿Eso está en la justicia, ese caso? Bueno, en la justicia... Divina. Bueno. En la de tierra. Pero ese caso, ese acto que él cometió, debe estar en lo penal. Bien, vámonos, señores. Y le voy a dar seguimiento a esto, porque es un abuso. Enriquez, que perdón, que era que el senador estaba bebiendo y no sabía lo que hacía.